Vientos de conflicto en Latinoamérica, Maduro se prepara para recibir las tropas de Estados Unidos en lo que ha calificado un intervencionismo del imperialismo yanqui. 2.300.000 milicianos fueron exhibidos en los ejercicios militares este fin de semana en Venezuela. Venezuela demandó a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por sus sanciones que le ha hecho perder al país más de 116.000 millones de dólares. Quédese hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está aconteciendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Recuerde suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones y compartir este contenido con sus redes sociales. Vamos a hacer los primeros ejercicios militares del año 2020. El régimen de Nicolás Maduro movilizó a más de 2 millones de militares y milicianos para los ejercicios Escudo Bolivariano 2020 y así da a conocer al mundo entero que está preparado con su ejército y con la ayuda militar de Rusia para cualquier intento de golpe de Estado o intervención militar de los Estados Unidos desde Colombia. Unos ejercicios militares especiales de despliegue el sistema de armas. El dictador afirmó que el objetivo de estos ejercicios militares en la frontera es defender la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional. Vamos a defender las ciudades de adentro, desde el barrio, desde la montaña, desde el campo. El Ministerio de Defensa, en cabeza de Vladimir Padrino López, confirmó que el despliegue comprende todo el territorio venezolano. Nuestro comandante en jefe y presidente de la República ha instruido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer lo que corresponde en este periodo. No es otra cosa sino elevar el nivel de apresto operacional. Por su parte, el presidente interino de Venezuela refutó las declaraciones diciendo que la maniobra es pura propaganda de la dictadura de Nicolás Maduro. Con lo que ha sido la defensa de la democracia y la constitución en Venezuela. El reconocimiento al gobierno legítimo también es un capítulo que se abre en la diplomacia internacional con respecto a lo que estamos haciendo. Sí van a venir nuevas sanciones a criminales. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha inaugurado este sábado los ejercicios militares que fueron llevados a cabo y fueron llamados Escudo Bolivariano 2020 de carácter defensivo y en plena crisis política abierta por el enfrentamiento entre el mandatario nacional y su gran rival, el presidente interino Juan Guaidó. ¿Cómo hemos ido a defender la patria en la frontera? Ahora vamos a defender en las ciudades, en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracay. Iniciamos el ejercicio Escudo Bolivariano 2020 con el despliegue de nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana en unión cívico-militar con más de 2.300.000 combatientes movilizados para defender la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional. Preservarimos la paz, dijo Maduro. El ejército ha repetido una vez más su eslogan en un comunicado inaugural. Inician los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 en todo el territorio nacional. Es unión cívico-militar con la FAN, siempre consecuente y activa. Demuestra su máximo nivel de apresto operacional en la defensa integral de la nación. Leales siempre, traidores nunca. El ministro de Defensa del Gobierno de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha confirmado que los ejercicios comprenden el despliegue del ejército en todo el territorio nacional. Con el ejercicio Militar Escudo Bolivariano 2020, continuamos desplegados en cada buque, en cada puesto fronterizo, en todo el espacio aéreo, en cada ciudad, en cada calle, determinados por el amor a defender la patria. Vamos soldados, vamos milicianos, vamos por el pueblo y venceremos, ha manifestado el ministro. En todas las ocho regiones estratégicas de defensa integral, se están haciendo ejercicios similares. Ha sido una de las líneas del presidente y comandante en jefe, la defensa de las ciudades, calle por calle. El pasado 8 de enero, Maduro describió estos ensayos como unos ejercicios militares especiales, mediante los cuales desplegarán el sistema de armas y todas las fuerzas de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana este sábado y domingo. Los ejercicios se ejecutan en las ciudades de Caracas, Maracay, Estado de Aragua, en el norte, en Valencia, Estado de Caraboba, en el centro, Barquisimeto, Estado de Lara, en el oeste, y en Maracaibo, Estado de Zulia y también en el oeste. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, tildó el sábado los ejercicios militares como una propaganda y desestimó la capacidad operativa de la Fuerza Armada. Es un ejercicio de propaganda que está haciendo hoy la dictadura. El apresto operacional es muy bajo, apuntó Guaidó en una rueda de prensa. Es por certeza, es por fortaleza, creo en el diálogo y siempre le diré a Donald Trump, la mejor forma de resolver este conflicto es conversando. La dictadura nos ha desaparecido, embajadores, nos ha amenazado. Once miembros de mi equipo hoy, luego de la gira, están hoy en clandestinidad o en el exilio en este momento. Aquí vamos hasta el día que recuperemos la democracia, todos juntos y firmes. Desde que juró como mandatario en enero del 2019, el opositor ha llamado en varias ocasiones a los militares a romper con Maduro y respaldar su ofensa contra el gobernante socialista, a quien tilda de usurpador. ¿Van a seguir protegiendo al dictador? preguntó al alto mando militar, instándolo a defender la Constitución. Maduro suele llamar a ejercicios militares para proteger la soberanía frente a planes intervencionistas de Estados Unidos y sus aliados regionales. Recordemos que del 10 al 28 de septiembre pasado, militares y milicianos fueron movilizados en zonas fronterizas. Venezuela tiene unos 365 mil efectivos y militares y unos 3,7 millones de milicianos, más del 10% de la población, según el chavismo. Es de recordar que hay tensión entre Venezuela y Estados Unidos por los recientes ejercicios militares realizados por el Comando Sur de los Estados Unidos en Tolimaida, que aunque el gobierno colombiano se negó a decir que son ejercicios que pueden llevar a algún tipo de intervencionismo internacional, también los Estados Unidos dejaron en claro que en cualquier momento podría ser fraguado un intento de intervención desde Colombia y Brasil con el fin de acabar con la dictadura en Venezuela. Es que en el propio territorio venezolano los militares sigan dándole la lealtad de ser presidente legítimo a Juan Guaidó. Incluso con la reciente gira del presidente encargado Juan Guaidó a diferentes países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Donald Trump habría enviado un mensaje fuerte para Miraflores en donde dice Donald Trump La visita es una oportunidad para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y para discutir cómo podemos trabajar con el presidente Juan Guaidó y acelerar una transición democrática en Venezuela que pondrá fin a la crisis actual. Es un gobernante ilegítimo, el tirano, que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. Nicolás Maduro en recientes declaraciones afirmó en Cadena Nacional y le dejó en claro a la Casa Blanca sus intenciones de intervencionismo que nadie podrá con Venezuela. A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo hacia el futuro, a su trabajo, a su recuperación. Incluso desde el Kremlin, Rusia dejó un enfático mensaje de Putin, el presidente de esta nación, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Segui Laroff, enfatizó en que serían fuertes apoyando a su aliado en América Latina y no esqueptimarían esfuerzos para defender al país bolivariano ante la advertencia de Norteamérica. Intervención en los asuntos internos de países soberanos y durante varios meses o hasta años de la crisis venezolana, desde fuera incluso de los norteamericanos, y esto es lamentable. Todas las opciones están puestas sobre la mesa. Es una de las frases que más repite el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los funcionarios de su gobierno cuando hablan sobre Venezuela y cuando hablan sobre Nicolás Maduro. El secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que está preparando una gama completa de opciones para consideración de Trump, incluida la intervención militar, dijo a través de una cadena nacional el año anterior. Si es lo que se necesita, la acción de soldados estadounidenses en Venezuela es posible. El presidente finalmente tendrá que tomar la decisión y estar preparado para hacerlo, si es lo que se requiere, agregó el encargado de la diplomacia. Oficialmente, la implicación del gobierno de Estados Unidos en esta crisis busca lograr la restauración de la democracia en Venezuela, para lo cual Trump anunció que usaría todo el peso económico y diplomático de la primera potencia del mundo. El gobierno de Maduro, sin embargo, lo acusa de tener ambiciones imperiales y de querer hacerse al control del país por las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. La solidaridad y respeto al pueblo venezolano contra las presiones ilegítimas de Estados Unidos y sus aliados. Venezuela es uno de los países al que yo le llamo la troika de la tiranía, haría una gran diferencia económica para Estados Unidos si conseguimos que empresas de Estados Unidos invierten y participen en el desarrollo de las capacidades petroleras de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela y sería bueno para el pueblo de los Estados Unidos, dijo John Bolton, ex asesor de la Casa Blanca, el año anterior. Estados Unidos ha sido el principal comprador de petróleo venezolano y hizo una gran paradoja. La autodenominada revolución bolivariana pudo llevarse a cabo gracias a los dólares estadounidenses, sin los cuales habría sido muy difícil que el proyecto chavista hubiera salido adelante como lo hizo, afirmó el ex asesor de la Casa Blanca. Además, agrega que gracias a la explotación del petróleo y del gas de esquisto, Estados Unidos se ha hecho mucho menos dependiente de las importaciones y que, en todo caso, desde el punto de vista del abastecimiento de los mercados es mucho más importante lo que ocurre en Medio Oriente que lo que pasa en Venezuela. Y es posible que el gobierno de Trump esté buscando una crisis que se pueda resolver para obtener un éxito importante antes de las elecciones. Pero más que eso, en la cuestión de Florida, donde hay una comunidad de venezolanos y de otros latinoamericanos que son muy favorables a la política dura de Donald Trump frente al gobierno de Maduro. Una y otra vez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reafirmado su lealtad al gobierno legítimo de Maduro y prometido proteger al pueblo venezolano frente a las intrigas foráneas. Venezuela denuncia que el bloqueo económico de Estados Unidos ha causado un grave daño a la nación bolivariana valorado en unos 116 mil millones de dólares. Este sábado, en rueda de prensa desde el Palacio Miraflores, en Caracas, capital venezolana. Y de esas exorbitantes cantidades de dinero, estamos hablando de 116 mil millones de dólares, Trump le lanza a su lacayo, Juan Guaidó y a su círculo cercano, aquí vamos a mostrar algunas pruebas, migajas. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha comunicado la demanda interpuesta contra el gobierno de los Estados Unidos presidido por Donald Trump por el robo de activos y la trama de corrupción que involucra a la derecha venezolana liderada por el golpista Juan Guaidó. Estamos demandando a la administración de Donald Trump por la contabilización del robo de nuestros activos y de depósitos en bancos extranjeros de empresas que se encuentran en nuestras fronteras de nuestra patria, cifra que asciende a 116 mil millones de dólares, lo que se considera como una acción brutal de los gobiernos satélites y sus lacayos hacia Venezuela, ha señalado Rodríguez. Con este monto, ha comparado el ministro, se podrían construir 11 millones de vivienda o adquirir todas las importaciones que necesita el país para 6 años. De acuerdo con Rodríguez, de esas exorbitantes cantidades de dinero que no están sujetas a ningún tipo de control, Washington suelta migajas a Guaidó y su gente, siendo el más gigantesco caso de corrupción que se haya visto en Venezuela. Demando a la organización de Trump por el bloqueo financiero y de importaciones de Venezuela de los Estados Unidos a Venezuela tras generar 116 mil millones de dólares en pérdidas para el país, ha señalado asimismo que esas pérdidas resultan de acciones de Guaidó, como solicitar sanciones para el pueblo de Venezuela, como medio ilegal por robar grandes cantidades de dinero provenientes de activos de circo y monomeros, así como el manejo de los fondos destinados a una supuesta ayuda humanitaria. De otro lado, ha recordado que en Caracas ha demandado a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de la Humanidad desde el 2014 que sufre Venezuela. El ministro también ha indicado que Guaidó delegó una comisión para que robe los depósitos ubicados en bancos portugueses, españoles y británicos para pasarlos a cuentas personales, lo que ha recalcado que se trata de un robo al país. Estados Unidos estableció estas nuevas sanciones contra la República Bolivariana tras la visita de Guaidó a Donald Trump, por lo que el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, acusó al líder de los golpistas de ser el responsable directo de la medida estadounidense. Desde enero del 2019, cuando Washington reconociera a Guaidó como presidente interino de Venezuela, Trump endureció sanciones contra el país sudamericano. El gobierno venezolano califica de deterioro económico estas iniciativas de Estados Unidos que, según indica, buscan generar descontento entre la población y forzar un golpe de Estado contra Venezuela. Si a ustedes les gustó este contenido, regálenos un like, suscríbanse al canal, compartan este contenido en sus redes sociales y muchas gracias por el apoyo. Nos escuchamos en el próximo video.